Cactando energía solar en edificios El Sol es la fuente de toda la vida en la Tierra. También podemos utilizarlo para mantener cómodos nuestros edificios, siempre que entendamos cómo y cuándo llega la energía solar a nuestro espacio. El movimiento aparente del Sol a través del cielo depende de la latitud. En el Ecuador, el Sol pasa casi por encima y sigue una trayectoria constante de este a oeste, independientemente de la época del año. Mientras que en los polos, el Sol gira y gira alrededor del cielo durante todo el verano y nunca se abre en invierno. Pero en las zonas templadas, entre los 30 y 60 grados de latitud, debido a la inclinación axial de la Tierra, el Sol sube más alto en el cielo y sigue un recorrido más largo en verano que en invierno. Por eso, tenemos distintas estaciones con temperaturas y cantidades de luz diurna muy diferentes. En los días nublados, la luz del Sol se dispersa por el cielo y la mayor parte de la energía solar viene desde lo alto, en lugar de directamente del Sol. Esta imagen, tomada con una cámara fija, muestra la trayectoria del Sol desde el solsticio de invierno hasta el solsticio de verano, con los días nublados mostrados como líneas discontinuas, lo que nos permite ver una instantánea del clima de 6 meses en una sola imagen. A ver cómo se comporta la energía solar en nuestro sitio, nos permite captar la cantidad adecuada en el momento adecuado para calentar e iluminar nuestro edificio de forma eficaz. En el hemisferio norte, significa tener grandes ventanas orientadas al sur para captar el Sol bajo en invierno, mientras que al agarrar el edificio a lo largo de un eje este-oeste permite que el Sol penetre hasta el interior en invierno, como se puede ver en este edificio escolar, escolar pasivo en Ladakh, India. Por otro lado, las ventanas que dan al norte, al este, al oeste o hacia arriba deben ser pequeñas para proporcionar iluminación natural sin demasiadas ganancias de calor en verano o pérdida en invierno, como en este edificio en Estados Unidos. Otros métodos para captar la energía solar en el edificio incluyen el uso de espacios solares acristalados y muros trombé, que captan la energía durante el día y la hacen circular por el edificio durante la noche. Pero en la mayoría de los casos, las ventanas adecuadamente diseñadas y ubicadas son la mejor y más sencilla forma de captar la energía solar en el edificio.